Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de The Down of Zombie Survival Pues, estamos en una época en la cual estoy un poco estancado porque estoy en ese sentido Y solo farmeo, farmeo, farmeo y gasto todo el farming y no subo nada Entonces me voy a ir, porque me hace falta todavía lo de la bicicleta, este nivel ya es bastante triste Me hace falta lo de la bicicleta y me voy a ir a una zona un poco chunga, chunguilla Que sería el warehouse, o el, como se llama en español, el depósito creo que se llama en español Y para ir pues me llevo una escopeta, una pistola, una ballesta No llevo ropa buena, aunque tengo ropa buena, déjame ver como estoy de sed y hambre Uy, ves, menos mal que vi, bebemos todo lo que pueda, comemos claro Y dejamos aquí, no puedo dejar las cantimploras vacías, las metemos aquí Las metemos aquí, por ahora, tengo muchas cosas pero a la vez no estoy subiendo nada, estoy como estancado Entonces nos vamos, he estado en zonas fáciles, vuelvo, voy, vuelvo, voy, vuelvo Pero bueno, me pongo a recoger otras cosas, voy por madera por ejemplo y consigues Una cosa que puede ser interesante para el futuro y así voy Pues vamos a ir aquí, al almacén, es que le llaman, yo dije, depósito pues almacén Y bueno, me piden 1300, pues yo voy con 495 que es lo que tengo Y nos vamos Cuando llegue allí, no quiero gastar toda la energía Porque, aunque estoy a punto de subir de nivel No lo habéis visto, pero me he limpiado por cierto la radiación A ver si se ve que estoy en cero, vale, con unas pastillas Todavía no puedo hacerlas, pero las había conseguido Y me faltan muchas cosas, de verdad Vamos aquí a ver que tal, y como dije me traigo estas cositas Para ver si las puedo cambiar Le vine una vez y, uy, bueno, tengo un hacha, tengo un hacha aquí Tengo un hacha aquí, de estas Y esto me lo bebo antes de, o me lo inyecto antes de entrar Pues vamos a entrar, vamos a correr No, tengo todavía la bicicleta y eso me está pesando mucho Mucho, 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 así que Vamos a ver que nos conseguimos Bueno, por supuesto esta arma no es apta aquí Esta, ¿cómo se llama? Este arco Puede ayudar, pero no es apto Vamos a ver que nos copamos No recuerdo bien cómo es esto Porque esto lo vi de una vez Pero sí que lo vi difícil, vale Son gente con la que había que hablar Ya hablé con ellos ¿Tú qué tal? Que no sé qué más Ah, aquí había Un depósito ¿Veis? Pues aquí vamos a meter Vamos a meter aquí el arco Este es siempre tuyo O sea, nadie te lo va a quitar Y aquí está el comerciante A ver, ¿qué me dice? A ver, comerciante Precio 110 Esto Ah, mira ¿Ves? Y aquí te empieza a dar cositas Lo requerido Comprometido Vale, vamos a comprar esto Y va subiendo su actitud Vendido Perfecto Y esto Precio 110 No, lo precio es 100 Tengo 110 Algo así es Pero yo tengo el hacha Así que no lo voy a comprar ahora Vamos a verlo Vamos a abrirlo de una vez A ver qué nos da Bueno Un tubo Y esto es El radial ¡Eh! Qué bueno Que necesito para la bicicleta Pero necesito muchos más Señor comerciante Necesito mucho más Vamos a dejar esto aquí ¿El tubo o me lo voy a llevar? Nunca sabe Nunca se sabe Vale Creo que no había más nada aquí A ver Un baño Está limpio el baño Vale Vamos a ver El baño Y aquí ¿Qué más había? Más nada ¿Esto se puede ver? No Ah, mira Ahí está el perrito Se puede hablar con el perrito Las motos ¿Se puede hacer algo con ellas? No A ver Las motos de no sé quién De no sé quién más Vale Arbolitos Neumáticos Creo que eso se puede ver No se puede romper También los gráficos ¿Ah? Me gusta mucho De hecho estoy dedicándome más a este Que a cualquier otro juego Porque me gusta mucho el gráfico Y quiero avanzar Entonces estoy con la tablet Con el móvil Y ahora en el PC Y en el PC con BlueStack También con Nox Se puede jugar Con el otro emulador Bueno Vamos a entrar aquí Vamos a ver que nos conseguimos Y a ver si podemos Ah, si te matan aquí Puedes recuperar tus cosas Vale, a ver Oh, he salido otra vez Que tolpeso ahí Lo siento Lo siento, lo siento De verdad Vamos a entrar Vamos a entrar Lo prometo No ha sido miedo Es que vi algo ahí Que podía pillar Y al final Le di salir Lo siento mucho Pues una vez me mataron Y perdí la mochila De manera muy tonta Y a veces se te queda pillado Y te matan ¿Qué me ha pasado ya? Como me mataron la mochila Entré en una zona Sin querer Lo dejé ahí la tablet Me fui a hacer algo Porque ya vuelvo a decir Que fue sin querer No puedo pillar nada Solo puedo abrir ¿Cierto? Vale Y al regresar Pues me pasó eso Me desaparecieron Vamos a abrirlo A ver A ver si me da algo bueno Me desaparecieron Me mataron Me mataron Vamos Al entrar ya estaba muerto Y en una zona Donde no podía estar Vamos a ver ¿Qué nos dan? Bueno Bueno señores Vamos a coger Un hacha de esta Que tenía tres Y vamos a abrir Uno Dos Tres Tengo miedo Claro que tengo miedo ¿Un demonio? A ver ¿Con qué le podemos dar A este con la ballesta? Adiós Vale Lo que vamos a hacer Es ponernos aquí esto Aunque esto cura poquito Es que no tengo vendas Ya digo que estoy muy estancado Muy estancado Aquí hay uno ¿Lo veis? ¿Y este cómo le podemos dar? Es que si me meto aquí Me está enfocando Aquel Y pueden venir los dos ¿Cómo me enfoco a este? Ok Me subí de nivel Y me escuré Que todo el peso hoy Espero no verle He dado Bueno Bueno Me escuré Y no Me subí de nivel Y no me dejó nada Este tío Se puede buscar ahí Vale Y yo no sé mucho daño Con esas escopetas Parecen escopetas de feria Ok Aquí podemos buscar Este camino está bloqueado Vale Y aquí hay una parte De la misión Que tengo que hacer Creo que es Esta Encuentro el segundo coste Este tiene 1500 de vida Venga Vamos a darle con Este Mi escopeta Se hace daño ¿Ves? Pero ahí gasté Una bala de más Bueno Voy a ir recogiendo todo Porque vuelvo a decir Que estoy débil De cosas Tengo muy poquitas cosas A ver si aquí puedo recoger algo Parece que no Suena feo ¿Ah? Vuelvo a decir Que es la primera vez Que llego hasta por aquí Uy Aquí hay un demario bandido ¡Mandido! Bueno Ya que no hace tanto daño Y no me dejan nada Uy 2100 Este la garra O la guarra Que yo le digo Vamos a darle con este A la guarra Guarra Bien Me falta un poquito más De práctica Para escapar más rápido No lo voy a negar Mi ballesta Se me está acabando La ballesta Aprisionador Madre con la ballesta Lo no ha servido Este con el tubo A ver Ah el tubo pega más Vale El tubo como que pega más ¿Dónde está el tubo? Está después de la ballesta Creo Uy Ya me han comido la vida Ya me han comido la vida Poco a poco Me va a comer La última Vamos a poner aquí la comida A ver Y muere Ah este va lento Que bien Uff Que miedo tengo Uy se está acabando la ballesta Dios mío No me da nada Creo que no hay nada más A ver Este es el poste No me pedían Uy No 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 quítate Me comí toda la comida Me comí toda la comida Por miedo Dios mío Es que casi me estaba matando Ahora me imagino que va subiendo Ya se acaba de subir ¿De dónde ha salido ese? Mejor no te metas Si no te metas No te metas Tengo vida Es que no tengo vida ¿Y ahora qué hago? ¿Puedo morir aquí? La puerta no puede abrirse Sin electricidad O sea que yo me imagino Que por aquí había una con un candado Esta Es la primera vez que paso por aquí ¿Ah? Menos mal que salí corriendo Menos mal que salí corriendo No tengo vida No hay manera de dónde sacar vida No tengo vida ¿Y este? Vamos a ver con la ballesta No puedo dejarme tocar Me bajaría mucho ¿Qué hay que atrapado ahí? ¿Qué hay que atrapado ahí? Oh dios Este hace 400 de daño Alex No es cualquier cosa Ah hay otra puerta con candado Vale Se laggeó ahí mucho Vamos a esperar a ver si pasa Se nota por esto Se nota por esto Está muy muy lento Mi ordenador no está haciendo nada Mi ordenador no está haciendo nada Uh Me ha quedado total Vale ya No sé por qué hizo eso ¿Y otra puerta? A ver si me da algo Uh No No Aquí muero Aquí muero Uy La puerta de encima Se me cierra ahí No Sube 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 Que vas a morir Desgraciado Vas a morir Bueno 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 La cosa buena Es que empiezo con toda la vida Ah Estoy en el refugio Bueno Gasto energía Pero me voy con la vida a tope Y puedo buscar comida Espera El lado positivo es ese Uy 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 Qué miedo Pues es la primera vez Que vengo para acá Y ese me salió así Yo de verdad Me falta mucha práctica Lo sé Lo sé Lo entiendo No me reclaméis Vamos a buscar comida Espera Y antes de eso También me voy a quitar Esto de aquí Para llenarlos No me voy a llevar esta Que esta es superior Pero esa me la dieron No la pude hacer Vamos a meter aquí El agüita Una Y otra Vale Vamos haciendo agüita Y nos vamos ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Saqué lo que no era No, no sé ¿Dónde salió eso? No sé por qué Tengo eso ¿Será que lo cogí Sin querer? Ya veis todas las cosas Que tengo Las cajitas No son tan elevadas Todas Vale Bueno No sé dónde salió eso Vámonos Desnudo Desnudo Por la selva Vamos a buscar las cosas Importante Buscar las cosas Salir Es que me pone muy nervioso Me pone muy nervioso Ah, es mi primera vez Que vengo para acá Bueno, pues aquí vamos A gastar toda la energía O sea, toda Una 25 energía Que me cuesta Voy a entrar Qué rabia Creo que tengo la misión cumplida Esa, ¿no? Ah, no me doy el chute ese ¿Aquí tengo algo? Vistas Vale Ahora lo leo con calma Para no ponerlos a leer Ahora No, soy de leer Mientras grabo Ya lo sabéis Uy, 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 uy Ahora vamos a entrar Recoger las cosas Subir Para ver si estoy vestido Y todo Y luego volver a entrar Pero ese tío Me va a matar Bueno, espero que no Ah, sí, me coge todo Coge todo Ah, sí, lo podemos matar No No, no, no ¿De dónde sale este bicho? ¿De dónde salió ese? ¿De dónde salió ese? Que no tengo vida Me ha dado un par de golpes, creo Y aparte tengo el arma que no quería Me ha dado un par de golpes La escopeta es muy lenta La escopeta es súper lenta Vamos a ponerle la escopeta La comida aquí Y vamos a entrar Vamos a entrar Porque hay que entrar Hay que ser valientes Seguramente Es que ya veis que está ahí Si me matan Vuelvo a aparecer Mis cosas Pero Está ese tío montado ahí encima Vamos a darle a disparar de una Vamos a darle a disparar de una Gente ¿Dónde estás? Ahí viene Ahora saldrá con la vida a tope Estoy seguro Bueno, ya sabéis Si os pasa esto ¿Cuándo estáis empezando? Porque estoy empezando Y esta arma creo que es buena Porque pega 400 Buah Está dificilísimo esto Me falta subir más Yo creo que voy a recoger mis cosas Voy a ver si el tío todavía tiene esa vida Otra vez aquí Voy a ver si el tío tiene otra vez esa vida 84 de energía Ya no me ha dado la 100 Solo que pasa que si me mata Como estoy De nudo Pierdo mis cosas O sea, pierdo las otras cosas El cadáver que voy a conseguir Es este último El que no tiene nada Entonces hay que vestirse rápido Ver cuánto tiene vida Si le queda poco Me enfrento a él Si no Me voy Porque no tengo vida para esto No tengo nivel Pero ya sabéis Es la segunda vez Que entro en el almacén Pero es la primera vez que me adentro Un poquitito Un poquitito El almacén es complicadito Es bueno este juego Que es complicado Que no es fácil Rápido Alex Rápido Coge todo Coge todo Ahí viene Ahí viene Vamos a ver la vida que tiene No Está a tope Está a tope Me voy No, no, no Está a tope No puedo No puedo Bueno lo que vamos a hacer Es coger las cosas Y nos vamos a farmear Porque ya de vez que no voy a poder Estar ahí haciendo el tonto Para que me mate Me mate Me mate No, no, no Vamos a coger las cosas Aquí hay que hablar con otra persona Contigo Dice que Luca podría haber vuelto por el alijo Menudo desastre Huye al fuego para caer en las brasas Mira lo que me han dado Ah, unas vendas buenas Vale Pero señores Yo me voy de aquí Por ahora Este tío no me va a dar más nada Hola No me quiere dar más nada Vale Solo tengo que comprar esto Y a ver si se desbloquea esto Ah, en 15 horas tengo que venir Vale, vale, vale Ok, McKay Vamos a dejar aquí Esto Y esto Y nos vamos a ir Señores, nos vamos a ir como estamos Vamos a farmear un poco Buscar maderas y cosas Aunque aquí Creo que hay No sé si puedo sacar las maderas Sí Sí, porque así le vamos a la base Necesito mucha madera Necesito muchas cosas Aquí Así todo lo puedes coger Bueno Esta puedo, ¿no? Sí Los máticos Es que Hay que subir tantas cosas Hay un árbol aquí A ver Este árbol Lo vi por el mapa Vamos a ver este No, este no puedo Aquí hay champiñones Este no puedo Champiñones sí puedo Este árbol No puedo Este árbol sí puedo Me lo veo más fino el tronco Exacto Y este árbol Oye, mira No sé si las texturas De los gráficos están muy buenas Esto Lo podemos llevar Este árbol no Este árbol no sé Sí Vale Este árbol Ajá ¿Y esto? ¿Qué es esto? Me da miedo Vamos a ver No se abre por este lado Quizá no abra Se abra desde el almacén Entonces, ¿para qué lo ponen? Raro, ¿eh? Aquí hay otro árbol Bueno, voy llevando maderas Me interesan las maderas Mucho Disparado sin querer Inventario lleno Ahora, después puedo llevar más madera Está bien Por ahora Está bien Vámonos a la base Ay, Dios mío Había un rayo Y el rayo lo tomé No, dos rayos me dieron Voy a volver a entrar Porque se me quedaron los rayos Y tengo que llevarlo para lo de la bicicleta Y tengo que llevarlo para los de la bicicleta Vamos a entrar otra vez Me hacen falta Creo que Me hacen falta ¿Dónde? ¿6? O 16 rayos Que no sé cuántos son Una burrada Todavía me falta mucho Y no sabía que podía venir cada tanto tiempo aquí A hablar con este comerciante Así que No, no Yo no bajo ahí Ni descubrí hoy No, no, no Hasta que no esté listo Los rayos Vamos a dejar ¿Qué vamos a dejar? Las semillitas Vamos a las semillitas Me quiero llevar el Esto Vamos a dar esta hacha Que igual me puede servir aquí Aquí vi algo que se puede ¿Qué es esto? Ah, el muro No, con los nombres de los caminantes que salieron del almacén Me espera estar yo pronto Oye Vale Regreso a base Y Voy a dejar las cosas No quiero gastar tanta energía Así que me voy a ir andando Y luego volvemos con el vídeo ¿Vale? Nos vemos en un ratín Bueno Un plis plas para vosotros Para mí pues será 23 No sé cuántos minutos Vale Eso a minutos Nos vemos Bueno Ya hemos llegado a la base Vamos a ir dejando las cositas De hecho Yo voy a dejar esta escopeta Es absurdo Llevar nuestra escopeta Lo que sí me voy a llevar es La ballesta Me he disparado sin querer Pero bueno No se gastan las municiones Eso es importante Ah, espera Primero que nada Lo de la bicicleta A ver cuánto me falta Está como que he lagueado A ver Los rayos Me faltan 13 Es una burrada Es una burrada Vamos a dejar Lo que no nos interesa De aquí No tenemos nada Más o menos Lo tengo todo organizado Esto me lo voy a llevar Para abrir los coches Llevarme la pistola Como dije La escopeta La voy a dejar Me voy a llevar el tubo Vamos a dejar la madera aquí Es que tengo poquitas cosas Y metal Pues Muy pobre Muy pobre Lo puedo tener todo acomodado Ordenado Me falta guardar el caucho Esto me lo llevo El caucho Los champiñones Los voy a dejar A ver A ver ¿Dónde están nosotros? Aquí estoy en este Pues aquí No entra Vale Si ahí no entra He movido una cosa ahí Sin querer Pero bueno Me da igual Dejarlo aquí Bueno Esta mesa la hice de más En una misión Y no la puedo poner Vamos a poner los champiñones Me llevo muchas armas Estoy llevando muchas armas Están peñones aquí Vale Y vamos a dejar aquí Cocinando más comida Lo que pasa es que me falta madera Y bueno Como dije Vamos a farmear un poco Vamos a dejar aquí madera Y vamos a dejar aquí madera Está lleno de carne Pero falta la madera Este hay que subirlo también Vale Madera Bueno pues ¿Qué más dejamos? Vale Esta hacha Yo no sé Si me puede servir Para abrir abajo Porque esta hacha Creo que es la primera vez Que la veo A ver Necesita Ah no Es esta la que necesito Vale Bueno Esta no era Entonces vamos a guardarla Yo soy muy meticuloso en eso Porque después Quedo las cosas Comida Tengo dos de esta Vamos a ver Si necesito beber algo Ah Ducharme Si necesito Creo Te duchas Tengo que subir tantas cosas Hay tantas cosas Que me hace falta Lograr tener Pero bueno Hay que farmear 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 Vamos a dejar esto aquí Aquí Cogemos estas tres No sé Si tengo que beber Vamos a beber dos Lo dejamos En este Que está Un poco vacío Vale Y nos vamos A farmear A ver si Como estamos Me da igual A ver si conseguimos También algo En los coches Vamos a ver Si conseguimos También Los engranajes Es que me faltan Tantas cosas Tantas cosas Ya no sé Dónde buscar Vale Pues vamos a ir aquí A la tierra Abrazada Que aquí Creo que Algunas cosas Se pueden conseguir Vamos a ir corriendo Me da igual La energía Pues no voy a dejar No voy a volver a cortar esto No quiero Me da mucha pereza Y a veces Con las mismas cositas Que te vas consiguiendo Comidas Que te vas consiguiendo Te vas recargando De Mira el comerciante Te vas recargando La energía Por ejemplo Las cerezas Que hay por ahí Creo que son cerezas No estoy muy seguro Como se llaman Lanzanas Y La misma carne Que me he traído Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si tengo No me traje Aquí está Vale Coger piedra Por cogerla Porque no Esto sí Porque Para hacer telas A este le quiero sonar Toma Toma Adiós Aquí no vamos a conseguir Mira Los dineritos Aquí no vamos a conseguir Alces Para quitarle los cuernos Pero tengo unos cuantos Que ya he Casado Este va rápido Tengo que tener cuidado Con ese Con ese hay que tener cuidado Así que con ese Le vamos a dar con la ballesta Con ese es súper rápido Ahí está Por más que corra Ese me llega No hay manera No hay manera De esquivar a este Ese no hay manera Aquí hay Ah La comida novia Uy Mira otro corriendo Oh Pero Dios mío A ver si Hay la pista No El tubo va bien El tubo le da duro Vamos a ver con el tubo Este no Este Lo tengo asignado Una tecla ¿Veis? Mira, mira, mira Lo tengo asignado Una tecla Y me ayuda Por lo menos dame algo Bueno Una telita Este es un quemado A ver si está quemado No es culpa mía Uno Se dan tres flechazos ¿No? Dos Para no gastarlo Con este Porque ya estaba listo El remate final Y este Otro quemado Vamos Uno Dos Bueno Este mismo Que vamos a hacer Vamos a estar cambiando De arma otra vez Vale Las telitas Que me vienen bien Porque voy a hacer Pero necesito Muchas telas Para hacer los vendajes A ver ¿Tú quién eres? Tú eres un perro Toma ¿Me le voy a morder? Sí Dame la carne Lo que no me interesa Son los huesitos De verdad A ver Los huesitos No me interesan No los puedes quedar Un neumático Me hace falta Que me hace falta todo Pero como vine a buscar Cosas específicas Para la bicicleta O para lo que sea Uy Este tiene mil Mil quinientos de vidas O así Mil cuatrocientos No tengo idea Vale 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 Viene alguien ahí Toda velocidad Cambiamos de arma Uh Que tiene mucha vida Y yo no tengo mucha Pero creo que todos Me siguen Hasta el perro Me va a seguir A ver Ahí viene uno ¿Ves? Este Toma 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 Y adiós No me viene más nadie Siguiendo Perfecto Este debe ser el perro Este que está aquí Es el perro Uy Mira como tiene vida Tiene mucha vida El perro tiene mucha vida Ah Me puede matar Me pudo Haber matado Uff No ¿Otro perro? Colmillos Si no deja los colmillos No los quiero Me hace falta Vendas Espera Que aquí creo que tengo Algo Para curarme ¿Esto qué era? Pero esto si lo puedo coger ¿Verdad? Y me lo inyecto Y esta La comida Es que no me quiero ir Todavía La carne Ah Tenía vendas Ah Uy Estas son Radioactivas Son radioactivas Se me olvidó Pensé que eran normales Bueno He venido a buscar cosas Ah Madera ¿No puedo llevarme madera? Voy a dejar la piedra Ya tengo muchas piedras En casa Uy Y vení este con 1200 de vida Se me acabó la Y la bañesta No la reparé Bueno La pistola pega La pistola pega Metales En lugar de la bañesta Está vacío Perfecto Madera Esto es piedra Estoy viendo el minimapa Estoy quedando por el minimapa A ver ¿Quiénes eres? No, no quiero abrir nada de eso No tengo energía para abrir Gastáis energía abriendo cosas Ah Y esto me lo quiero comer A ver ¿Quién eres? Una guarra Bueno No me quito tanta vida Es importante Pero son fastidiosísimas Las guarrajes A ver si tengo Sí Esto Aunque no me dé semillas Que no las quiero ahora ¿Ves? Esto De aquí Te da Vida y energía Mira Eso de la vida Y la energía Aquí hay una caja Estoy guiándome Por el minimapa Más que todo Como tengo la vida baja Alertando que no me siga nadie Uh No tengo Espacio Vale Porque no me comí a estos Ok ¿Ves? Uh No puedo hacer nada No puedo Cuando son rápidos No puedes escapar No hay nada que hacer Este lo podemos matar No lo sé Voy a esperar Ahora se me puede dar una tela Vamos a ver si se va Y vuelvo a aparecer ahí Porque si le das agachado Le pegas más fuerte Ellos suelen regresar ¿Qué es esto? De madera, ¿no? Vamos a entrar aquí Hay tres enemigos A ver este primero ¿Veis? Y lo ha regresado Entonces te agachas De un plomazo Lo vuelas Pero el otro creo que es alto El que estaba por aquí En el menú Es alto de nivel A eso sí hay que tener cuidado Este Vamos a agacharnos ¿Veis? 1200 Bueno Podemos escapar un poco No es tan rápido Lo más rápido creo que es la pistola Así que Pero No lo sé hacer todavía O sí Creo que sí Bueno Me faltan materiales No, esto no Quita Vamos a hacer que aparezca alguien ¿Dónde estaban? Aquí A ver ¿Qué me dan? Una carnitora Aquí habrá comida No Nada Vacío Qué rabia ¿Qué es esto? Una porquería Vamos a darle a esto Tengo poca energía Después de esto Tengo que dejar el vídeo Porque tendré que regresar andando No tengo bicicleta Ni nada Así que ¿Tú quién eres? Un podrido Otro lentico Bueno Perfecto Que no se me cae la pistola No sé si la podré reparar Pero no tengo ballesta No tengo nada ¡Oh! ¡Un funerario! Funerario A veces pasa Que vas por aquí Y te aparece un perro Que sale de la nada Cada cuánto tiempo Sale alguien de la nada Y a veces un perro rapidísimo Y bueno Te matan Si estás muy débil Te matan Hay que tener mucho que ver Con la vida Yo ahora la tengo Puff Al límite Ok Yo he venido A buscar cosas No me llevo el tabaco Quizás sea importante Pero tengo mucho en casa ya Si hay que cambiarlo Con el comerciante Pues tengo muchos Esto A ver si hay algo aquí No Y aquí Esta caja No la había abierto yo O sea que esto Quizás tampoco lo abrí El El bidón Uy que bien Esto me viene bien Porque creo que se necesita Vamos a dejar el cuero Tengo muchos Por ahora Sé que es útil Ay Esta pastilla La necesito Uy Que podemos dejar Eh La comida No Si lo acabo de pillar Va Pero es radioactiva La dejo Tengo muchas de esas en casa ¿Puedo coger esto o no? Aquí hay un cadáver Que tiene los colmillos Vale Voy a entrar aquí Está la casita de ellos Donde había uno Asomado Ahí está asomado ¿Ves? Vamos a agacharnos Así le pegamos más fuerte Mira Toma Le he bajado 700 de vida Y ese Si vuelve a aparecer Allí Ya va a tener Los 700 menos Solamente los bosses Los jefes Solo que se reinician La vida Viene Viene Este es otro Este es otro Un ciclista Bueno Por lo menos Valentico Pero Voy a gastar la pistola Voy a gastar la pistola No hay de uno en uno Este es de los que aparecen Creo yo Vamos a ver si está el otro Esto me lo puedo llevar Esos son de los que aparecen Metal Tengo 5 Tengo 5 Energía No tengo más No tengo más Nos agachamos Ahí está Vamos a ver si mantuvo la ¿Ves? 700 Uy no 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 ¿Dónde vas? Desde aquí Uy le quedan 300 Fue 400 Lo que le quité Vale Vamos a escapar un poco Se me quedan 4 ya Se está regresando Lo habéis visto ¿No? Aquí en el minimapa Uff No voy a comer carne cruda Esto es veneroso A ver Si tengo más aquí No A ver Cuando regrese Le damos Esto lo podemos coger No me ha visto Perfecto Ah Tengo 0 Ya Está muerto Pero no hago nada Con matarlo Si tengo que entrar Y ahí hay un boss No tengo vida No puedo abrir nada No tengo energía Bueno Señora Hasta aquí lo dejo Me tengo que regresar a casa Pero de eso Bajo un poco Lamentablemente Estoy en esa época De farmear 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 Y estoy parado Nos vemos en el próximo vídeo Espero que lo hayáis pasado bien Y Si os quiere Chao Cuídate Hasta la próxima Chao gente Chao 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 Chao